Sí, no hay presión en eso. No lo olvides, piensa en todos desnudos. Estoy pensando en alguien desnudo, pero soy yo amiga. ¿Y Tak va a bailar o no? Sí que lo hará. Lo siento, niña. Pero, pero, Dani, ella tiene estilo. Sí, sí, espera. ¿Estás bien? No, Ruki, no puedo estarlo. No pude bailar. Fue el día más vergonzoso de toda mi vida. Llegué pensando que soy buena, pero en la vida real... soy una perdedora. ¡Es ridículo! No recuerdo ni una sola vez que hayas actuado como una perdedora. ¿En serio? ¿Olvidas el campamento donde quise correr en canoas? Eran muy inestables. No, yo soy muy inestable. Salté sobre la canoa, me corté el labio y se me cayó la blusa. Solo tenías 10 años. Ni siquiera sabían que eras una niña. ¡Yo lo sabía! Lo siento. Lento. ¡Ya basta! ¡Au! Oye, eso sí duele. C.C. Jones no es una perdedora. C.C. Jones es una chica con el valor para hacer esas locuras. Y como tu mejor amiga, yo también las hago. Es cierto. En muchas formas. Soy muy grandiosa. Sí que lo eres. Y yo también lo soy. No, no, no. Eres aún mejor. Saluden a los nuevos bailarines de A Todo Ritmo, Chicago. Soy Gunter y ella es... ¡Oh, no! Creo que se congeló ante el reflector. ¡Ay, pinca! ¡Qué tonja! O peor que eso. ¡Hola, hola! ¿Qué? ¿Qué haces aún en pijama? Iba a pasar por ti para llevarte al programa. No quiero estar en A Todo Ritmo, Chicago, porque no va a ser divertido sin ti. ¿Gunter y Tinka van a estar? Ahora ya no quiero ni ver el programa. Rocky, tal vez no estén A Todo Ritmo, Chicago, pero sí estaré ahí para apoyarte, amiga. Estamos en esto juntas.